Enhorabuena No puedo pensar en algo más que en mi voz Y ojalá que tú puedas entender Que me paso otro día más así Ayer te vi Y no he podido alejarme de tu amor, mi amor Ayer te vi Si tú supieras cómo le duele a mi corazón Ya no te irías y quedarías junto a mí Y con más fuerza Grupo de marca Cuando te vi Yo presentí Que eras culpable de mi soledad también Y me quedo así Sin saber qué hacer Y me quedo soñando con sus besos Ayer te vi Y no he podido alejarme de tu amor, mi amor Ayer te vi Si tú supieras cómo le duele a mi corazón Ya no te irías y quedarías Ayer te vi Y no he podido alejarme de tu amor, mi amor Ayer te iré a mi amor, mi amor Si tú supieras cómo le duele a mi corazón Ya no te irías y quedarías junto a mí Y con ustedes La sensación del momento De M ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a la noche de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti las mañanas oscuras? Apaga mi sol Un millón de rosas, todo lo que has hecho conmigo Hace día poca se digo, si te ha llevado el dolor Un millón de rosas, rosas para hablar contigo Rosas, lo que he persido, para hablarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte, mi amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a la noche de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti las mañanas oscuras? Apaga mi sol Un millón de rosas, un millón de rosas, todo lo que has hecho conmigo Rosas, te he llevado el dolor Un millón de rosas, rosas para hablar contigo Rosas, tú sabes lo que persigo, rosas Rosas, tú sabes lo que has hecho conmigo Rosas, tú sabes lo que has hecho conmigo Rosas para hablarte, mi amor Rosas, tú sabes lo que has hecho conmigo Rosas, tú sabes lo que has hecho conmigo Que espectacular, señores de Marca ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias por la invitación aquí presente Mostrando todo lo que podemos hacer Y dando la bienvenida Los buenos días a toda la población linda que nos está viendo Bienvenida al mes de octubre también, ¿no? Exacto, ya estamos un nuevo mes, claro que sí Contando por favor, ¿cuáles son las redes sociales? Para que la gente pueda seguirlos Bueno, estamos con Grupo de Marca Bolivia Ya Facebook También mi número creo que está de pie de pantalla Y queremos saludar a toda la gente linda que nos sigue, gracias Perfecto Oye, ¿dónde vienen a visitarnos ustedes? Aquí de Santa Cruz, no ¿De qué cerquita? Solamente de aquí Igual vinieron del bote como todos nosotros Sí, nos agarró fuerte la ayuda, casi no llegamos Casi no llegamos, perfecto La canción que van a cantar ahora, ¿cuál es? Se llama, un tema de la canción se llama Como Ella Como Ella Sí, sí, es una edición que hicimos a nuestro estilo Ok Presentándonos Perfecto, entonces presentar a tu estilo por favor Para que la gente sepa Bueno, aquí viene la canción Como Ella Esperemos que les guste Como Ella Como Ella Entiende en ese corazón Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz Vente a molestar a otro lado Esa es una oportunidad Pero la tira hasta la basura Ella se debe enamorar El que la trate con ternura De patanes ya se ha alcanzado Tu lugar Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como Ella Como Ella Como Ella Como Ella Como Ella Como Ella No es perder su camino Dejala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como Ella Como Ella Como Ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como Ella Me dice corazón Ya no te corresponde Te lo dice De marca Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes ya se ha alcanzado Tu lugar Ya está ocupado Sensacional Ahí está Como para bailar apretaditos Así arrancamos Este segundo día Y la semana Con buena música Buen ritmo Junto a de marca Nos vamos a ir a la pausa Con ellos Pero quédense con nosotros Porque atención Se viene más de enhorabuena Si quieren tener labios gruesos Esperen nuestro sector de belleza No se olviden Que en la cocina Tenemos una receta dulce Y además Se viene asesoría legal Pausa Con el grupo de marca Y ya volvemos No se vuelvan Enhorabuena Con feate Vive todos los colores